Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrews y sean bienvenidos a un vídeo más. A ver, el día de hoy quiero contarles a ustedes las 5 razones por las cuales decidí emigrar a Ecuador. Ojo, y primero que todo, aquí voy a hablar ciertas características de Ecuador que a mí me encantan y han hecho que decida amar esta tierra tan bien como amo mi tierra, mi hermosa Venezuela. Todos sabemos la situación que nosotros en Venezuela estamos pasando y por eso es que decidimos emigrar, no por otras razones. Pero el día de hoy toca decirles a ustedes las 5 razones por las cuales emigré acá. Así que, ¡vamos allá! Número 1. En muchos aspectos, Ecuador es un país con un costo de vida conveniente. El precio relativamente bajo de los servicios básicos como lo son el agua, el servicio de luz o el transporte público hacen que una persona promedio pueda abocar a una calidad de vida buena, a un precio de vida. Bastante ventajoso. Agregado a esto, el precio de los alquileres y las viviendas son bastante asequibles. Si tienes algo de dinero ahorrado, fácilmente podrás establecerte. El tema de la comida es algo relativamente económico, ya que en los supermercados se consigue de todo tipo de comidas, todo tipo de productos y los precios son relativamente bajos. Eso sí, si el dinero se administra de buena forma. Si no han visto uno de mis videos, los invito a ver, que es el de Haciendo Mercado. Y con esto le quiero decir que más o menos, un mercado completo se puede hacer con alrededor de 80 dólares. Número 2. La gastronomía ecuatoriana es conocida por ser muy rica y variada. Esto se debe a que en Ecuador existen 4 regiones divididas geográficamente. Costa, Sierra, Oriente y la región insular o Galápagos. Es por eso que los platos típicos e ingredientes que se utilizan en las diferentes zonas varían de acuerdo a la geografía, las cuales tienen costumbres y tradiciones diferentes. Es por eso que los platos típicos y los ingredientes principales varían tanto de acuerdo a la región. Los platos típicos en Ecuador son simplemente deliciosos. Es por eso que muchos ecuatorianos que conozco por las redes que viven fuera del país, han preferido mantenerse en ese tipo de comida a cambiarse o adaptarse al país donde emigran. Entre las comidas más resaltantes que en Ecuador he probado, podemos conseguir lo que es el ceviche, el encebollado, el bolón de verde, el biche. Y por ahí me han mencionado sobre la cangrejada, pero todavía no la he podido probar. Deja tu comentario cuál es tu plato típico preferido de acá de ahora. Número 3. Para los que no lo sepan, el proceso de dolarización es el proceso por el cual un país adopta la moneda estadounidense, es decir, el dólar, como moneda local para transacciones domésticas. Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda en el 2000, luego de pasar por una crisis económica a finales de los años 90. El proceso de dolarización en Ecuador fue parcialmente exitoso, ya que logró estabilizar lo que era la economía y ayudó de manera grande a lo que fue la macroeconomía del país. Lo cual también le permitía al país hacer transacciones internacionales, es decir, importaciones, sin tener que hacer un cambio de moneda, lo cual es costoso. Aparte, esto de que Ecuador tenga como moneda oficial el dólar, da una cierta estabilidad económica con respecto a lo que es la inflación. Número 4. Tomando en cuenta la confianza en la policía local y la percepción de seguridad de la población, Ecuador tiene relativamente una tasa delictiva bastante, bastante baja. Ecuador ha sido catalogado uno de los países más seguros de América Latina. El país ha tenido un increíble avance en materia de lo que es la seguridad ciudadana, con respecto a ciertos delitos como lo es, por ejemplo, los homicidios y los asesinatos, los cuales han tenido una mejoría increíble en los últimos 10 años. Si no me equivoco, creo que hasta en el 2014 había una tasa de mortalidad o de asesinatos por cada 100.000 habitantes de solamente 10. Tomando en cuenta que la media de Latinoamérica es de 25, incluso más. Número 5. Con respecto a la quinta razón por la cual emigré a Ecuador, se ve reflejada en el ámbito de poder tener a alguien que te reciba en un país extranjero. Como bien es cierto, Venezuela está pasando por un momento de crisis increíble. Es muy importante para la persona que va a salir de Venezuela tener a alguien que lo pueda recibir y orientar fuera del país. Para nadie es un secreto quien haya visto mis anteriores videos que mi objetivo era seguir hasta Chile, pero en Chile en ese momento no tenía a nadie. Por eso decidí venirme acá, que por lo menos tenía a alguien que me podía guiar. Pero en fin, quien haya visto los videos sabe algo cómico de eso. Pero vuelvo y les repito, es muy importante que intenten buscar a alguien que les pueda guiar, alguien que les pueda apoyar. Comparte este video por las redes sociales con alguien que conozca que quiera emigrar a Ecuador. Si vives acá en Ecuador, deja ahí abajo en los comentarios una increíble ventaja de este hermoso país. También quiero compartirte algo muy personal. Mientras emigraba, muchas personas me decían que no lo hicieran, que no lo he valorado. Y pensé, ¿qué tienen en común todas estas personas que nunca han hecho algo parecido? En cambio, las personas que conocía que sí lo han hecho, siempre me decían, dale, hazlo, que sí lo vas a poder, sí vas a triunfar. Y esto no solo me pasa con este aspecto de mi vida. Por ejemplo, ahora me gusta mucho hacer videos en YouTube. Y muchos colegas que me ven en YouTube, tanto ustedes que me están viendo, que me dejan comentarios increíbles, dale, sigue adelante, muchachos. O sea, hazlo, que vale la pena, lo estás haciendo muy bien. Y hay otros que no, que me dicen que es una mierda lo que estoy haciendo. Todos tenemos sueños, y si no lo intentamos jamás, lo conseguiremos. Quizás tus metas no sean enigrar, quizás no sean hacer videos en YouTube, quizás sea algo totalmente diferente. Pero son tus sueños y alcanzarlos será tu triunfo. Y no pasa nada si no lo consigues a la primera, si no lo consigues a la segunda, o si no lo consigues en toda la vida. No hay nada más bonito que tener un sueño y levantarse todos los días de la cama pensando en conseguir ese sueño. Lúchalo, vívelo, disfrútalo. Y que no te importe el fracaso, porque el mayor fracaso es no intentarlo.